Primer round, segundo round, 4x4, 4 salidas, pase a decisión de líder mandado. Muy bien, son dos rounds, no hay réplica señores. Muy bien, así que vamos a iniciar esto de la mejor manera, soporte alterno, así que nuevamente una fuerte bulla y una energía para esto, ¿ok? Espérate, 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 espérate. ¿Qué fue esa mierda? Nuevamente chicos, que esta es la final nacional de soporte alterno, 10.000 puntos en juego, lo estamos cerrando de la mejor manera. ¡Fuertes abullo! ¿Quién empieza? Empieza Cafú, manos en el cielo. A la cuenta de 3, 2, 1, 3. Hey yo, saben de qué sigo, rapeada es mi motivo, por eso es que sigo vivo, improviso y no las escribo, demandado te di el cucho y solo es por un motivo, por eso tome un beat encendido. Así que estoy prendido y ese tipo lo dejaré a un lado, acostado, después de eso rematado, cuando acabe rematado. Este escenario está iluminado y cuando me despierto brillo demasiado. Yo espero que lo graben, porque si dices, saben lo que digo, es porque ellos no lo saben. Porque tienes que decirlo cuando estraste, mejor que me pase el foc y almendrades. O tal vez el Tyler, yo esperaba una película y me trajeron este trailer. Solo muevelo, te llega un Cadillac, en la Babilax solo saque el Chrysler. Ay, esto queda grave, hoy voy a dejarte solo huesos para que observen tu cadáver. Hades pide almendrades y yo pido a Ares, empezó la guerra pero él no lo sabe. La guerra acaba de comenzar, así que soldado no te puedes descuidar. Tú eres el Hades, ay, pero qué mal, hoy te pongo un gozal, el perro no puede ladrar. Ares, Dios de la guerra y no lo sabe, pero yo soy infierno, tráeme otro Cadáver. Yo soy el que reino en otras claves, si el infierno dentro de este sale. Lo marco como las brujas de sale, espero que te estrujas, tú crujas. Es más, te saco la aguja de pajares dentro de manglares, espero que lo dedujas. Lo dedujas, pero esta burbuja la reviento en pares. Y si sabes que la estruja, estrujula perfecta para esta bruja. Y lo sabes, hay tantos cuerpos muertos que uno más no cabe. Para ser sincero, fíjate que hay ocho en la guantera y otro en el maletero. Un cuerpo muerto y te lo paso, pero tienes que devolverlo, solo es un cuantos pipazos. Tú sabes que el infierno es mi palacio y que yo caigo tranquilo y me desgracio. Es más, tan solo se muere este payaso. ¿Te quieres morir? Tranquilo, llevo más espacio. Tal vez no muevo del infierno. Y es más, a veces lo digo y lo logramos. Te abrazo y yo no me logramos. No llegues al infierno, los demonios sobramos. Una más, dime cuántas son. Dime si es una más para llamarle la atención. Te habla despacio en esta ocasión, porque el teclado está muy cerca del ratón. Presta mi atención que este es mi puntero láser. Hago lo que me satisface. Juego con la base, con los enlaces. Así es como se hace. Entiende el perro, que hasta en perros hay clase. Te apunto con mi puntero láser. Delante del uno, cualquier cero nace. Es un cenicero y va por placer. Te paso el cigarro, esto es cero frases. Última. Última, solo suelta. Esta catapulta a esta fusi más. Va a dilucidar. Esto es exclusiva. Tú lo sabes, asíéntelo y ya. TIEMPO. Siguiente round, demandado. Inicia Estúades. Cuatro cuartos. Manos en el cielo, manos en el cielo. OK, OK. Quiero más, todo con la mano arriba. Quiero más, todo con la mano arriba. Quiero más, yo quiero más, todo con la mano arriba. Mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. OK, en la cuenta de tres, dos, uno. Tienes la mano arriba. Yo nunca carro la rima. Es más, de barro, nosotros te derribas. Puedes tratar de subir a la cima, pero es alta, ni te imaginas. Puedo sacarte la página, son medias traficas vaginas. No puedes tratar de llegar, es un cíntrico, pero en medio de lima. En medio de lima, cuida por tus ojos y tu retina. Tú traficas vaginas, yo trafico rima. Y pa' tu mala suerte soy en una táctima. Se cae encima, rima perfecta. Que te imaginan, que te marginan, no te imaginas. Que te gano y eso, que voy en la primera rima. No te marginan, no te marginan. Soy un marginal, no te imaginas. Cómo te suelto y caminar detrás de cabinas. Solo te saco la rifle de tres, es porque es carabina. Yo te veo que eres hombre, pero tu cara de mina. La cara de mina, acá te terminan las minas. Ten cuidado si es que tú te descuidas. Llegas a la cima, pero ten cuidado, hay otra más arriba. Sé lo que es caminar detrás de cabinas. Lograr lo que tú imaginas. Sé lo que es comer caviar cuando el atún se termina. Sé lo que es caviar cuando el atún se termina. Sé lo que es caviar, pero apún se termina en la esquina. Yo sé que es caviar, pero escupir ni lo miras. Porque es caviar cada que escuchas rimas. No te acabas de comprometer, acabas de perder. Después de esta derrota no vas a saber qué hacer. Vas a enloquecer y vas a perder. Vas a sentirte mal hasta envejecer. Pero no te puedes preocupar porque te vas a sentir mejor que mañana, pero peor que ayer. Me siento mejor que mañana, tal vez mejor que ayer. No importa, porque de eso se trata el placer. De volver a nacer como maripos en Proce Berger. Y este rapero no puedes perder. Es cierto, yo soy Lucifer. Eres Lucifer. Tienes esta encuesta al igual que a Berger. Vas a ceder, vas a enloquecer. Tú gritas todo mi estilo porque es el placer. Eso es mi poder. Quieres tener mi poder. El placer lamentablemente nos divide el querer. Tiempo. Fuerte la pala para esta primera batalla de Octavo. Fuerte la pala, familia. Fuerte. Tres, dos, uno. Cafú pasa a la siguiente ronda. Gracias, Hades. Ok. Siguiente batalla.